qué bueno tenerles y en esta iglesia alabando al señor hoy estamos contentos pero mañana será más feliz todavía porque hermanos qué precioso ver cuando seres humanos entregan su vida al señor durante la semana hubo una hermana nuestra que fue bautizada mañana en la mañana habrán ocho personas que van a hacer su pacto con dios y en la tarde habrán cinco personas más que van a hacer su pacto con el señor maravilloso dios que toca corazones pero esta noche queremos aprovechar los próximos veinticinco treinta minutos para tocar un tema en la palabra que espero que sea de bendición para mí ustedes hermanos para que renueven esa convicción en la cual un día creímos la ley de dios y el día de reposo que se lleven en su corazón esa convicción que sepan aún no ha pasado está vigente y ustedes amigos para que al terminar esta noche decidan en su corazón ser fieles a dios también a esos preceptos sagrados y maravillosos amigos el cristianismo es un asunto de fe todo gira en torno a la fe por eso muchas cosas del cristianismo no se entienden si uno no las entiende a través de la fe y muchas cosas no son posibles si no lo hacemos a través de la fe y esta es una de ellas la fidelidad a dios en el cuarto mandamiento en la ley de dios es una de ellas se requiere fe poderosa para acomodarse a esos principios divinos vayan conmigo a la palabra del señor los que han traído papel y lápiz saquen el papel y lápiz daremos unos pocos versos pero si estos versos que hoy daremos hermano amigo usted no domina va a poder defender su fe con cualquier persona lo haremos de la manera más sencilla pero hoy esta noche veremos la diferencia entre la ley de dios la ley de moisés hay diferencias tienen razón nuestros hermanos evangélicos cuando dicen que la ley de moisés terminó con la muerte de cristo en la cruz del calvario tienen razón ellos toda la razón donde ellos se equivocan es que no distinguen que la ley de dios y la ley de moisés son dos cosas completamente diferentes completamente distintas ellos piensan que es una sola cosa ellos piensan que cuando hablamos de no matarás seis días trabajarás y todos los mandamientos que están en éxodo 20 son parte de la ley de moisés pero hoy veremos que no la ley de dios es una cosa la ley de moisés es otra cosa y hay diferencias poderosas entre ellos comencemos con éxodo éxodo 31 éxodo 31 y el verso 18 éxodo 31 y el verso 18 dice la palabra del señor me alegra que estén anotando en el salvador se dice que más vale letra borrosa que mente brillante algo medio anotado es mejor que solo su mente solo su mente dentro de 30 minutos éxodo 31 verso 18 dice la palabra y dio a moisés cuando acabó de hablar con el monte sin ahí dos tablas del testimonio habla de piedra escritas con el dedo de dios dice la palabra aquí está hablando de la ley de dios y mire qué interesante el detalle que se tomó el espíritu santo en dejar ahí plasmado esta ley fue hecha con el mismo dedo divino esta es la ley que se conoce como ley de dios porque la escribió dios y la escribió con su propio dedo en esta ley dios no iba a dejar que ningún ser humano metiese mano toda la escritura fue escrita por hombres inspirados por dios pero esta parte hermano la ley de dios dios no dejó que ningún hilo humano fuese puesto solamente la mano divina dios la escribió con su propio dedo que dios hace es interesante y esta es la ley de dios porque la escribió dios la primera diferencia entre las dos leyes es su escritor y el escritor de la ley de dios quien es hermano dios ahora vea la ley de moisés vaya conmigo a la palabra de dios deuteronomio 31 deuteronomio 31 y el verso 9 aquí habla de otra ley pero observe quien escribió esta ley pero observe quien escribió esta ley deuteronomio 31 y el verso 9 dice la palabra de dios y escribió dice moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de levi que llevaban el arca del pacto de jehová y a todos los ancianos de israel esta es otra ley pero quien escribió esta ley moisés esta es la ley que se conoce como la ley moisés la ley ceremonial la ley de moisés esta ley se conoce así porque la escribió moisés pero la que vimos hace un momento la escribió dios son dos leyes completamente diferentes la ley de dios y la ley de moisés y la primera diferencia mi hermano mi amigo es el escritor de las leyes dios escribió una moisés escribió otra y créame hay diferencia entre lo que el hombre hace y lo que dios hace la de moisés tenía su tiempo de caducidad la de dios es eterna vea lo que dice la palabra eclesiastes 3 verso 14 eclesiastes 3 verso 14 lo que dice el sabio acá eclesiastes 3 verso 14 dice entendido dice entendido que todo lo que dios hace es perpetuo que es perpetuo eterno dice otra versión para siempre dice otra versión entendido mire que todo lo que dios hace es para siempre eterno perpetuo quien hizo la ley de dios entonces esa ley es perpetua mire con porque lo hace dios nada se le puede añadir ni nada se le puede quitar y dios lo hace para que delante de él teman los hombres la ley de dios es eterna como el que la hizo es eterno la ley de moisés tenía su tiempo de caducidad ahí están en lo correcto nuestros hermanos evangélicos la ley de moisés todo apuntaba a cristo sus ceremonias terminaron con la muerte de cristo en la cruz del calvario pero la ley de dios no está vigente en la actualidad es lo que rige nuestra vida dios la escribió y es eterna como su autor primera diferencia el escritor segunda diferencia regreso conmigo a éxodo éxodo 31 verso 18 éxodo 31 y verso 18 aquí veremos la segunda diferencia antes de ver esta segunda diferencia alguna vez a ustedes hermanos les han dicho que nosotros los adventistas estamos malditos han dicho eso alguna vez a ustedes en el salvador no lo dicen seguido ahí por donde nuestro hermano andrea vive ahí no lo dicen seguido que estamos malditos que estamos bajo maldición porque estamos bajo la ley galatas 3 10 ya iremos a galatas 3 10 luego de ver estos versículos iremos a galatas 3 10 y veremos de cuál ley el apóstol hablaba en galatas 3 10 éxodo 31 verso 18 y dio a moisés cuando acabó de hablar con él en el monte sin ahí dos tablas del testimonio tablas de piedra escritas con el dedo de dios qué material escogió dios para escribir su ley piedra observa el material hasta eso de no determinar piedra dios iba a ser selectivo su material de escritura porque moisés escribió su ley pero mire dónde la escribió moisés vaya conmigo de octronomio 31 de octronomio 31 y el verso 24 de octronomio 31 y el verso 24 dice la palabra de dios cuando acabó moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirlas dónde escribimos esa ley libro y dónde escribió dios su ley piedra no se parecen hermanos son dos leyes completamente diferentes una con caducidad y otra eterna la segunda diferencia es el material de la escritura la ley de dios se conoce como la ley escrita en piedra la ley de moisés se conoce como la ley del libro el libro de la ley o la ley escrita en el libro solo en estas dos pequeñas diferencias vaya conmigo galatas 3 y ya usted va a notar perfectamente de cuál ley pablo estaba hablando y usted va a poder compartir con cualquier hermano nuestro evangélico pablo nunca se refería aquí a la ley de dios galatas 3 y el verso 10 dice la palabra de dios todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición tienes razón pablo todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición literalmente pues está escrito maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas pregunto yo de cuál ley pablo está hablando en galatas 3 10 porque hermanos porque es la ley escrita en el libro pablo nunca pensaba en la ley de dios pablo sabía que la ley de dios era eterna pablo está hablando de la ley escrita en el libro a esa ley pablo se refería nunca a la ley de dios nunca a la ley de dios que dice no matarás no cometerás adulterio seis días trabajarás no robarás que la ley de dios pablo nunca se refirió a esa ley sabía que esa ley era eterna como su escritor es eterno pero la ley de moisés sí terminó con la muerte de cristo en la cruz del calvario dos diferencias primer diferencia el escritor segunda diferencia el material de la escritura donde se escribió y tercer diferencia deuteronomio 10 deuteronomio 10 el verso 5 deuteronomio 10 verso 5 dice la palabra entonces me volví descendí del monte y puse las tablas en el arca hablando de las tablas de la piedra puse las tablas en el arca que había hecho allí están todavía como jehová me mandó mire el lugar donde moisés guardó las tablas de la ley de dios dice que las puso en el arca esa palabrita en esas dos letras en tienen dos connotaciones tiene dos significados en yo puedo decir voy a poner la biblia aquí en el púlpito y la pongo sobre el púlpito y está bien dicho porque la palabra en se puede entender sobre pero también si esto tuviera alguna gavetita como muchos púlpitos lo tienen yo puedo decir voy a poner la biblia en el púlpito y la pongo dentro y está bien dicho porque la palabra en también se entiende dentro esas dos letritas tienen dos significados sobre y adentro la pregunta es donde puso moisés las tablas de la ley sobre el arca o dentro del arca éxodo 40 20 lo explica más específicamente hablando de las tablas del testimonio éxodo 40 y el verso 20 éxodo 40 y el verso 20 dice hablando de las tablas del testimonio las tablas de la ley de dios dice después tomó el testimonio y lo puso dice dentro del arca así que las tablas de la ley de dios moisés la guardó hermano donde dentro del arca mire dentro del arca sólo cosas maravillosas habían la más importante de todas la ley de dios la más importante que estaba dentro del arca también dentro del arca estaba la vara de araón que reverdeció se recuerdan de esa vara estaba dentro del arca también había un poco de maná para recordatorio también estaba dentro del arca tres cosas habían dentro del arca pero la más importante las tablas de la ley de dios fueron guardadas dentro del arca mire el lugar donde dios guardó su ley dentro del arca mire dónde estaba la ley de moisés deuteronomio treinta y uno deuteronomio treinta y uno y el verso veintiséis deuteronomio treinta y uno y el verso veintiséis dice la palabra de dios tomada este libro de la ley y ponerlo a un lado del arca dónde estaba la ley de moisés mi hermana a un lado ni el lugar compartían dios no iba a dejar que su lugar fuera compartido hermano es que dios quería que quedase claro que habían dos leyes completamente diferentes la ley de dios era exclusiva para todas las generaciones desde que la instituyó siempre será eterna como el que la hizo es eterno la ley de moisés tenía su función funciones específicas para lo que iba a servir y tenía su tiempo de caducidad la muerte de cristo en la cruz del calvario tres diferencias entre las leyes no es lo mismo en el mundo evangélico hermano por experiencia propia se lo digo cuando uno se sienta con ellos y les muestra solamente estas tres diferencias porque hay muchas más la mente de ellos se abre un poco y entienden no es lo mismo la ley de dios que la ley de moisés la ley de dios es la que está vigente es la que rige nuestras vidas es la lucha es la lucha de las más fuertes que tenemos como pueblo de dios la ley de dios el diablo lucha contra ella es el centro del gobierno divino hay otro verso más específicamente atacando el cuarto mandamiento colosense 2 y el verso 16 muchas veces también he escuchado este verso cuando uno visita para dar estudios bíblicos muchas veces he escuchado este versículo para denigrar el cuarto mandamiento dice la palabra de dios por tanto dice pablo nadie os critique nadie os juzgue dice otra versión en asuntos de comida o de bebida en cuanto a días de fiesta luna nueva o sábados se los traduciré literalmente lo que pablo está diciendo hermanos nadie nos tiene que criticar si comemos esto o no lo comemos si guardamos las fiestas o no la guardamos si guardamos las lunas nuevas no la guardamos si guardamos los sábados o no lo guardamos es lo que pablo está diciendo que nadie tiene que criticarnos con respecto a eso la pregunta es de que sábados pablo está hablando acá que fiesta se refería el apóstol será que estaba hablando del día de reposo que nosotros conocemos el día sábado que nosotros conocemos o de otros sábados más dos leyes la ley de Dios la ley de Moisés la ley de Dios tiene un sábado el cuarto manamiento el sábado semanal uno de que todos conocemos la ley de Moisés posee siete sábados llamados sábados ceremoniales hablo en colosenses se refería a estos sábados les quiero presentar en los próximos minutos la diferencia entre el sábado semanal y los sábados ceremoniales los sábados ceremoniales son los que caducaron con la muerte de Cristo en la cruz del calvario junto con la ley donde estaban la ley de Moisés escrita en el libro el sábado que está vigente hermano por toda la eternidad es el sábado semanal el sábado de la ley de Dios porque está en esa ley que es eterna pero vea la diferencia entre esos sábados es tremenda muy poderosa vaya conmigo al antiguo testamento Levítico 23 aquí presten mucha atención para que no queden dudas Levíticos 23 desde el verso 4 recuerdan en Colosenses 2 que nadie juzgue dice en comida bebidas fiestas nuevas lunas o sábados veamos a cuáles fiestas se refería el apóstol aquí están Levítico 23 y el verso 4 aquí está todo de lo que habla Levítico 23 de lo que habla Colosenses 2 16 está en Levítico 23 verso 4 estas son las fiestas solemnes de Jehová las reuniones santas que convocaréis en las fechas señaladas en el primer mes el día 14 del mes al atardecer es la Pascua del Señor la primer fiesta hoy era la Pascua no es la fiesta que nos interesa hoy la Pascua solamente duraba un día era el 14 de Nizán el 14 del primer mes el año en que Cristo murió la fiesta de la Pascua cayó viernes dice la Biblia que Cristo es nuestra Pascua Cristo murió en lugar del Cordero Pascual Cristo murió día viernes 14 de Nizán pero no es esa fiesta la que me interesa la siguiente fiesta miren lo que dice el siguiente verso verso 6 presten mucha atención al juego de las palabras acá dice el verso 6 a los 15 días de ese mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura de honor a Jehová ¿qué día comenzaba la fiesta de los panes sin levadura? el 15 el 14 ¿qué fiesta era? la Pascua o sea que el siguiente día después de la Pascua comenzaba la fiesta de los panes sin levadura miren cuántos días duraba los 6 a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura en honor a Jehová 7 días comeré pan sin levadura ¿se dan cuenta a lo que Pablo decía que nadie juzgue en asuntos de comida? ¿no? no importa si era laudado sin levadura ya no había problema en ese sentido que nadie esos 6 7 días comeréis pan sin levadura y el verso 7 dice el primer día tendréis santa convocación el primer día ¿de cuáles mi hermano? ¿de cuáles? en los 7 días que la fiesta duraba correctamente la fiesta duraba 7 días comenzaba el 15 del primer mes y duraba 7 días pero mire ese día o sea el primer día de la fiesta o sea el 15 del primer mes mire lo que había dicen el primer día tendréis santa convocación ningún trabajo que sirva eso era sábado ceremonial era sábado ese día esa fecha era sábado ceremonial se guardaba como el sábado semanal igualito pero ya verán la diferencia había otro sábado más al finalizar la fiesta dice durante 7 días ofreceréis a Jehová ofrendas quemadas el séptimo día será santa convocación ningún trabajo de siervo haréis otro sábado ceremonial la fiesta de los panes sin levadura comenzaba y terminaba con sábados ceremoniales así eran todas las fiestas o días largas tanta la fiesta de los panes sin levadura como la fiesta de las trompetas y la fiesta de los tabernáculos todas comenzaban y terminaban con sábado ceremonial y el pentecostés que era un sábado solito que duraba un día pero mire la diferencia aquí está la diferencia entre los dos sábados cuando no aquí creo que también se celebra el día de las madres ¿verdad? ¿qué día se celebra el día de las madres acá? interesante ¿él sabe ahí mi país ¿qué fecha es? todos saben hermano ¿verdad? en Guatemala igual o sea allá el día de las madres es el 10 de mayo ¿pero qué día es? porque lo que se celebra no es el día lo que se celebra es el 10 o sea la fecha se celebra no el día sino la fecha lo importante no es el día sino la fecha así era de los sábados ceremoniales lo importante de los sábados ceremoniales no era el día era la fecha porque era el 15 del primer mes o el 22 del primer mes o el primero del séptimo mes o el décimo del séptimo mes o el 15 del séptimo mes o el 22 del séptimo mes lo que se celebraba lo que se celebraba era la fecha sin importar el día la fecha hacía sagrado el día los sábados ceremoniales no importa qué día cayese si era 15 del primer mes era sábado ceremonial podía caer domingo lunes martes miércoles jueves cualquier día de la semana porque lo importante no era el día lo importante era la fecha no así el sábado semanal totalmente lo contrario el día de reposo que nosotros guardamos lo sagrado del sábado semanal no es la fecha es el día el cuarto manamiento el séptimo día de la semana el día es el sagrado no la fecha ¿cuánto es mañana? 21 pero es sábado y el próximo sábado no importa qué fecha sea pero si es día sábado es día de reposo porque lo sagrado es el día cuando hablamos del sábado semanal el sábado de la ley de Dios el día hace sagrada la fecha pero cuando hablamos de los sábados de la ley ceremonial la fecha hacía sagrada el día ven qué diferencia abismal estos sábados terminaron con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario la ley de Moisés poseía todo esto la ley de Dios es eterna y el cuarto manamiento hermanos aún está vigente ¿por qué me tomé el tiempo de hablar de esto hoy? mañana muchas personas van a entregar su vida a Dios amigos de la lucha más difícil que ustedes tendrán es esta en su vida las más duras pero yo le digo una cosa cuando Dios lo llama a algo importante algo maravilloso como este evangelio Dios va a bendecir su camino va a prosperar su vida y como se lo dije al inicio ser cristiano hermanos es un asunto de fe sin fe no podemos agradar a Dios sin fe no pudiéramos ser cristianos sin fe tampoco se puede guardar los manamientos del Señor necesitamos fe para ser fiel al Señor especialmente en este aspecto hermanos de iglesia no ha caducado los manamientos divinos están vigentes hacemos a nuestros hijos no bajemos la norma no importa en qué lugar vivamos los principios son eternos sin importar el tiempo y el lugar por eso son principios las normas cambian dependiendo del tiempo y el lugar los principios son eternos el sábado es aquí y en la China fue hace mil años seguirá siendo sábado es un principio incambiable acomodemos nuestra vida a estos principios sea fiel a Dios en este principio luche arregle por ser fiel a Dios en este aspecto si aquí alguna persona que está teniendo dificultades en este aspecto en su vida ore al Señor ore al Señor para que tenga fe en su corazón para que decida seguir a Dios y Dios y Dios va a bendecir Dios va a abrir el camino Dios abre el mar rojo hermano para que pasemos y obra maravillas interesantes amigos a esto especial lo invitamos a que sea fiel a Dios a esto lo invitamos dice la escritura no he visto un justo desamparado ni a sus hijos que mendigan palabra de Dios promesa para su vida Dios no ha visto a un hijo suyo pasar necesidad por ser fiel ahí va a estar la bendición divina lo que Dios requiere es fe de su parte fidelidad heredemos estos principios amigo nuestro dice la palabra de Dios si me amáis guardame mandamientos y esta noche el llamado es para eso para que nos sometamos a Dios a estos principios como Pablo decía ya no vivo yo más Cristo vive en mí prometámonos a Dios seamos fieles a Él y en esta noche yo haré un llamado para nuestros amigos para aquellos que nos acompañan para mis amigos que mañana van a entregar su vida a Dios que en esta noche le digan Señor hoy en esta noche propongo en mi corazón serte fiel obedecer tu ley guardar tu cuarto mandamiento a nuestros hermanos y llamado para ustedes será Señor ayúdame siempre a mantenerme fiel a estos principios ayúdame Señor a reproducirlo en mis generaciones porque no hay nada más precioso para los que somos padres envejecer y ver a nuestros hijos que crean lo mismo nuestro y que sigan adelante y eso no es fácil hermano es muy difícil pero con la ayuda de Dios se puede vamos a invitar a nuestra hermana Andrea que alabe a Dios y luego que ella alabe a Dios voy a hacer el llamado para que públicamente manifestemos nuestra aceptación a estos principios de Dios y luego que nos vemos Prefiero mi Cristo al vano europeo, prefiero su gracia a riquezas sin fin. A casas tiernas, prefierole a Él, será de mi alma fuerte para la vida. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas que quiso servir. La fama del mundo es diviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas que quiso servir. Su firme don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que vivió en su lindo blanco. Cristo es más dulce, aún me entienda que en su casa tu alma dará el Señor. Yo quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas que quiso servir. Yo quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas que quiso servir. Cristo es más dulce, prefiero en las filas que quiso servir. Yo quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas que quiso servir. yo le digo a mi esposa Chelita ¿de qué nos sirve ser ministros jubilarnos trabajando para la iglesia si cuando estemos mayores nuestros hijos no van a ser fieles a Dios ¿de qué me sirve? seré un ministro frustrado mire hermanos los que somos padres lo más importante es pasarnos de generación estos principios hermanos pasemos a nuestros hijos que nuestros hijos crean lo mismo que nosotros con la misma intensidad tenemos que luchar para eso no es sencillo porque para eso hermanos no solo tienen que decirle que el sábado es el día de reposo tienen que darle el ejemplo a sus hijos también sus hijos tienen que verlos a ustedes y aquí en este ambiente hay tantos portíos para salirse pero yo en esta noche quiero orar para que Dios bendiga a cada hijo de Dios a cada hijo de Dios que hoy decide ser fiel a Dios y pasar su herencia a sus generaciones dice que en esta noche hay alguien que está teniendo dificultades con el día de reposo pidámoselo a Dios que él obre de manera grande dígale Señor yo anhelo serte fiel Padre ábreme el camino muéstrame la luz dame la fe necesaria pídaselo como aquel Padre que su hijo estaba endemoniado Señor ayuda mi incredulidad ayuda en mi corazón es un asunto de fe nuestros amigos decidan en su corazón ser fieles a Dios y la bendición de Dios será para ustedes ¿cuántos en esta noche quieren preferir a Cristo antes que este mundo hermanos amén vamos a estar en pie vamos a pedir a Dios su bendición oremos a Dios que él bendiga nuestras creencias que las pasemos a nuestras generaciones oremos alabo tu nombre Señor porque eres maravilloso porque nos has dejado esta verdad preciosa que mucha gente no conoce y somos privilegiados en tenerla pero en esta noche suplico tu bendición para poder vivirla conforme tu voluntad sabiendo que tu ley es eterna que el día de reposo está vigente y deseamos acomodar nuestra vida estos principios aquí hay amigos nuestros mañana van a sellar su pacto con Dios que tus santos ángeles le den fuerza cuando venga la prueba y las dificultades que siempre sepan Cristo antes que cualquier cosa en su vida aquí hay hermanos nuestros quizás Señor que están pasando dificultades con respecto al día de reposo dificultades duras que saben el futuro y no ven luz por esta noche los encomiendo en tus manos para que tú abras el camino les muestres la luz para seguirlas fortalezca sus corazones les de fe bendice este pueblo Señor en el nombre de Jesús Amén Dios les bendiga a todos Amén 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 Gracias.